bienvenidos todos a este espacio para construir una vez más agradecida por la invitación a participar en este curso y a compartir parte de mis experiencias en lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación para apoyar los procesos de formación como soy profesional en el área de las ciencias de la información bibliotecóloga con experiencia en el área de educación a distancia y además en el área de coordinación y ediciones en este caso lo que vamos a tratar y abordar el día de hoy va tiene que ver con con el contexto y porque es importante importante el contexto al momento de elaborar una propuesta de educación permanente cuáles son las implicaciones que tienen para los profesionales que están inmersos en esta área y las propuestas de educación permanente este algunas consideraciones y recomendaciones al momento de su elaboración tomando en cuenta por supuesto el contexto las tic o las tecnologías de información y comunicación este como al viéndolas como aliadas un poco para desmitificar todo lo que tiene que ver con que los procesos de educación a distancia no suelen ser los más efectivos e idóneos porque no hay este contacto con con la persona y el cara a cara y bueno las conclusiones y las intervenciones de ustedes para construir juntos y para generar reflexiones que pudieran en algún momento aportar y ayudarlos a ustedes al momento de desarrollar las propuestas porque importa el contexto el contexto es importante porque nosotros tenemos que situarnos en nuestra realidad y basada en la experiencia que nosotros tengamos con las necesidades detectadas en esa en ese contexto es que nosotros deberíamos planificar lo que es la educación permanente en salud el contexto es importante y es algo que no está aislado una forma de nosotros identificar tendencia y conocer que han hecho otros países que es a través de la investigación y la y la búsqueda de marcos de referencia es de la identificación de las buenas prácticas las lecciones aprendidas por otros países y cómo hacemos eso a través de búsquedas en base de datos especializadas que de alguna manera nos van a dar una referencia y nos van a dar un punto de partida para avalar la situación que nosotros estamos identificando o para identificar nuevas propuestas en la área de educación permanente en este caso la idea era que la presentación tomará como un marco de referencia alguna de las propuestas de ustedes como ya explicó ya dira esto no fue posible porque ustedes la dinámica del trabajo y porque se hicieron ajustes por lo tanto yo voy a partir es de un enfoque general de las cosas que se van a hacer en cada paso más no voy a arriesgarlo porque eso lo deberían ustedes contemplar de acuerdo a la necesidad detectada por ustedes y de acuerdo a la factibilidad de esa propuesta que ustedes van a elaborar entonces para hacer ese marco de referencias y ver qué se ha hecho y cuál es la percepción y concepción de la educación permanente en salud se hicieron unas búsquedas bibliográficas lo mejor para detectar este tipo de información para conocer esta información sobre ellos son las revisiones en este caso nosotros vamos a trabajar con dos trabajos que identificamos y que recuperamos que los dos están en portugués pero nos permite fácilmente conocer cuál ha sido la realidad de la educación permanente en salud desde el 2000 el primero de 2001 hasta el 2011 que es el trabajo de mi micas y batista que se habla de educación permanente salud una revisión integradora y un segundo trabajo porque casualmente en esa revisión que se hizo de ese periodo de 11 años en ningún momento se llegó a hablar del uso de las tecnologías de información y comunicación en para como apoyo a la educación permanente y se hizo otra búsqueda exhaustiva dando como resultado que tampoco hay mucho material en investigaciones al respecto entonces poca evidencia conseguimos un trabajo que es del año 2015 que abarca el periodo 2003 al 2013 sin embargo este los artículos son muy pocos los que refieren este tema y el último marco de referencia que nosotros vamos a hacer es la reflexión que nosotros hicimos hacer acerca de la percepción y la concepción y el rol estratégico que debe tener la educación a distancia la educación permanente de perdón la educación permanente en salud en el foro construido en el primer foro construido en el marco del módulo 1 entonces en el en el en la investigación de la educación permanente en salud una revisión de los autores mica y batista ellos hicieron y abordaron hicieron una recopilación una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos especializadas en salud y consiguiéndose con 590 artículos de esos 590 artículos ellos usaron algunos criterios de inclusión y de exclusión cuáles fueron estos criterios los los artículos que se repetían en las diferentes bases de datos fueron excluidos y fueron asignados a una sola en el caso de aquellos la búsqueda le hicieron por título donde identificaron cuáles son los de educación permanente en salud y este por la búsqueda de resumen de esos 590 artículos llegaron a un total de 48 de ellos que abordaban de alguna manera la posibilidad de crear una comparación y contrastar las diferentes percepciones que se hacían con respecto a lo que era la educación permanente en salud en materia de cuáles eran las concepciones cuáles eran las estrategias acciones y limitaciones las políticas públicas y cómo ellos abordaban las instituciones educativas en este cuadro que observamos acá de esos 48 artículos que corresponde del año 2001 al 2011 pueden ver que los mayores los años de mayores producción de producción fue el año 2009 y el año 2008 y el año 2010 es decir los primeros años de 2001 al 2006 hubo muy pocos estudios que abordaron lo que son las concepciones estos cuatro criterios la concepción de la educación permanente salud las estrategias políticas y instituciones el hallazgo más importante de toda esta investigación que está los invito a leer y está como parte de las fuentes consultadas del vínculo para acceder es que uno de los factores limitantes más significativos para la implementación de la educación permanente salud se relaciona con la gestión y el escaso debate en torno a la atención integral además que hay una alta movilidad y demanda de los servicios hay limitaciones pedagógicas y de recursos por supuesto y eso es parte de lo que nosotros hemos evidenciado en el primer foro donde ustedes han mencionado algunas de las limitaciones en materia de que hay una sobrecarga laboral este algunas veces no tienen el tiempo suficiente para dedicarle al curso hay limitaciones en materia de conectividad y en el uso de las tecnologías no y además que otro de los hallazgos de esta investigación es que hay poca articulación de los distintos gerentes que son responsables de elaborar los diferentes programas de educación permanente en salud y que estos responsables suelen estar pocos actualizados en lo que se refiere al área de educación permanente en salud entonces en el marco de esa investigación y algunos de los hallazgos observados que los voy a plantearlos aquí de manera muy soberana pero lo que quise incluir en la presentación para que ustedes más adelante puedan consultar y puedan convalidar toda esta información entonces se tiene que durante los años de 2001 a 2005 no se muestran aportes respecto al papel de la educación permanente en salud no hay aportes relevantes no hay en que voy hablando del universo tomado como muestra para esta investigación que son 48 artículos que corresponden al año 2001 del 2011 que entonces en este sentido a partir del año 2006 hasta el 2010 el análisis denota que la educación permanente se percibe como una práctica transformadora y problematizadora como parte de los criterios que hemos venido abordando en el módulo 1 en el contexto de este curso de educación permanente en salud ¿qué refiere? que la educación permanente en salud es mucho más allá que la capacitación o la actualización de conocimientos técnicos sino que tiene que responder a un criterio, una acción, reflexión, acción para una transformación ¿esto qué quiere decir? que cuando nosotros hablamos de por qué es importante el contexto es precisamente porque tenemos que dar cuenta de un contexto de una realidad y de unas factibilidades elaborar nuestras propuestas a partir por supuesto de un diagnóstico ¿no? otra de las observaciones y hallazgo de esta investigación es que es imprescindible que se articule los espacios de formación y el trabajo que se aplique una metodología activa en la búsqueda de soluciones para poder ubicar soluciones y para que esos espacios de trabajo se han visto más como espacio de consenso y democratizado y de participación colectiva que con enfoques y estructuras horizontales rígidas aquí se refiere básicamente a la necesidad de que el equipo que aborda y que interviene en la educación permanente en salud tiene que ser un equipo intermultidisciplinario con estructuras de trabajo en equipo, de colaboración y de compartir recursos y soluciones dentro de esos 48 artículos, 3 de ellos coinciden a la educación permanente en salud como un proceso de reflexión a partir de la realidad del servicio y la integralidad de la atención caracterizada por la articulación entre teoría y práctica, la construcción compartida de conceptos y la reflexión ética política de significado esto también ustedes y lo hemos venido abordando y convalidando a raíz de todo lo que fue el desarrollo del módulo 1 donde todos coincidíamos es que la educación permanente en salud debe partir de una reflexión, debe ser crítica, debe estar orientada a la solución de un problema, generalmente esa solución debe estar responder a una solución en el servicio con mira a mejorar y a ofrecer una mayor calidad de la atención y si se quiere una mejoría al territorio donde uno se desempeña otro de los hallazgos es que la tendencia marcada a relacionar la educación permanente con la educación continua, yo creo que eso es parte de las cosas que tenemos que aprender todavía y que no hemos superado es que se ve que cualquier curso que se hace es que no tenga posibilidades de la obtención de un título como tal y que no, y este, se ve como un curso en educación permanente en salud y esto es errado porque la visión de educación permanente en salud va mucho más allá que la capacitación técnica de acuerdo a lo que hemos hablado en estos momentos, la educación permanente en salud responde, como digo, a un contexto, a una necesidad implica habilidades, destrezas y capacidades más allá que las meras competencias técnicas y competencias en materias laborales de la profesionalización y que en el caso de lo que nosotros hemos venido discutiendo tiene que ver con competencias y capacidades también significativas para a lo largo de la vida y que en el caso de los hallazgos corrobaban que la educación a distancia, la educación permanente en salud, perdón, abarca la formación continua no obstante, hay intencionalidad en el discurso de hacer educación permanente en salud, pero la realidad indica que lo que se hace es la educación continua y se reitera una vez más que la necesidad de incorporar planes de educación permanente en salud va mucho más allá de la dimensión técnica, que tiene que ser una dimensión de alguna manera en correspondencia que permita el desarrollo no solamente de habilidades y capacidades técnicas, sino habilidades y capacidades de gestión de afrontar ciertos desafíos y de dar y aportar soluciones compartidas en el marco de una comunidad donde se desarrolla el servicio otro de los aspectos es la visión de la educación permanente en salud como resultado del trabajo en equipo multi o interdisciplinario, a partir de las demandas locales y la articulación de los procesos para satisfacer las necesidades de salud de la población, esto es inminente y evidente, yo creo que hoy día ninguna actividad o ningún proyecto o plan puede desarrollarse de manera individual, mucho menos se puede desarrollar pensando siempre en el bienestar colectivo puede estar enfocado o puede estar fragmentado por una sola visión, lo ideal y para enriquecer tanto los procesos de aprendizaje como los procesos de construcción es que se intervenga en los planes de educación permanente de salud, diferentes profesionales y diferentes actores y era una de las cosas que también habíamos abordado que era el desafío más inmediato que teníamos que abordar y que teníamos que superar y que lo corroborado por el profesor Mario Robert cuando decía que había que trascender de asignarles responsabilidades de dirigencia y direccionalidad nada más a un personal médico porque había otros profesionales que conformaban el equipo básico de salud que también tenían conocimiento y que también tenían relevancia, que la idea en este caso era que según lo que afirmaba el doctor Robert era que liderar el proceso quien más supiera de ello, quien más tuviera conocimiento es aquel al que debería corresponder liderar y estructurar y articular todo lo que tiene que ver con la educación permanente de salud. De todo el ámbito del universo de la investigación, algunos ven nada más a la educación permanente de salud como un proceso de mejora continua. Esto es importante porque cuando hablamos nosotros de las lecciones aprendidas, tiene que ver precisamente con la intencionalidad de identificar en qué estamos fallando o cuáles son las debilidades que tenemos, cuáles son los desafíos pendientes para poder ir mejorando todo lo que tiene que ver con la educación permanente de salud. Aunque este resultado o estas investigaciones datan desde el año 2001 al 2011 y pese a que algunos manifiestan la existencia de que la educación permanente en salud es un acto reflexivo, es un acto reflexivo, acción reflexión, solo dos trabajos hacen referencia a lo que es la educación o el aprendizaje significativo a lo largo de la vida, pero paradójicamente esos dos trabajos mencionan y se enfocan en el desarrollo de competencias personales y profesionales, es decir, excluyen y dejan a un lado las situaciones de problematización laboral que es un marco de referencia importante al momento de desarrollar la educación permanente de salud porque es a partir de allí donde se hace la transformación de la realidad. En cuanto al otro aspecto que fue tomado en cuenta como parámetro para esta investigación, tenía que ver con cómo habían sido las estrategias, las acciones y algunas limitaciones que se percibían para el desarrollo y la incorporación exitosa de lo que es la educación permanente de salud. En 21 de los 48 artículos refieren que la educación permanente en salud es una práctica problematizadora, o sea, lo que se reitera ya lo que hemos venido desarrollando e indicando, y que se basa en el aprendizaje desplazado al entorno de servicio, que se concibe con una acción reflexión-acción, con un enfoque orientador, y que se basa en los supuestos del padre de lo que es la pedagogía crítica, que en este caso es el autor Paulo Freire, que implica un sentido de inserción crítica en la realidad para su transformación. Esto para nosotros no debe resultar nada nuevo, porque es parte de lo que hemos venido identificando y conciliando con todos. La problematización y la articulación del trabajo resulta necesaria para desconstruir el modelo de atención actual. Esto también es parte de alguna de las discusiones que hemos tenido, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, donde decimos que no se puede tener planes de educación permanente en salud descontextualizados, y mucho menos con una percepción que hay de la salud como un enfoque biologicista, y que van a la atención de la enfermedad como tal, y que no se ve como un enfoque integral, como una forma de abordar de manera completa todos los aspectos que involucran la salud como tal, como un enfoque de buen vivir más que el enfoque biologicista, ¿no? Por lo tanto, hay que desconstruir ese modelo, y que algunos de ustedes, yo no recuerdo si fue Analia o Verónica, que hacía referencia a que era muy difícil identificar planes de educación permanente de salud, porque habría que todavía no se concebía o no se tomaba como referencia lo que era la atención integral en salud. Y esto era uno de los obstáculos que se consideraban como importantes al momento de establecer planes, que tienen que ser planes con una visión integral, y con una visión más de construcción colectiva y consenso, tomando en cuenta algunos participantes o algunos actores de la comunidad. Otro de los aspectos tiene que ver con la toma de decisiones colectivas y la responsabilidad compartida como una manera de superar las dificultades y facilitar el proceso. Aquí me voy a detener un poquito porque es importante que desde el mismo momento que uno se asume como seres y sujetos que actúan en educación permanente de salud, ya nosotros somos corresponsables de ciertas situaciones. Por lo tanto, el compromiso tiene que ser aún mayor y que en el marco de superar ciertas dificultades orientado a dar una atención de calidad, una atención con un enfoque integral de lo que debería ser la salud y el buen vivir, debemos propiciar espacios de discusión. La toma de decisiones tiene que ser consensuada y debe haber un trabajo en equipo. Vuelvo y repito y recalco que la educación permanente en salud no se hace de manera individual y que a mayor diversidad de los sujetos que intervienen, mayor el enriquecimiento del aprendizaje y mayor ricas van a ser las prácticas. De los 48 estudios que forman parte del universo, 12 de ellos indicaron la importancia de crear y mantener espacio de educación permanente en salud a través de la planificación colectiva y el desarrollo de la capacitación basada en discusiones problemáticas sobre las demandas del territorio, los profesionales y los sujetos que allí conviven, para facilitar la actualización técnico-científica, la construcción del trabajo, el equipo y la comunicación. En este caso, cuando hablamos del contexto, es precisamente porque tenemos que hacer referencia a eso. Aquí tenemos que hacer referencia que nuestra necesidad y nuestros planes tienen que estar orientados y deben intervenir las personas, inclusive personas de la participación de la comunidad es importante para identificar y para priorizar cuáles son los problemas que deberían ser abordados. Esto es una realidad que se sigue manteniendo en mi opinión, que hay una oferta de cursos tradicionales en el ámbito de salud, pero que esa oferta no consideran el aprendizaje en el trabajo o en el contexto local y esto viene a formar parte de lo que sería la capacitación y no lo que es la educación permanente de salud, porque de acuerdo a las características que venimos abordando, la educación permanente de salud toma en cuenta el espacio, el servicio, toma en cuenta la comunidad, toma en cuenta lo que es la acción-reflexión para la transformación de una realidad y para la búsqueda de una solución. Las prácticas en los servicios promueven el diálogo con los profesionales de la salud y facilitadores, fortaleciendo la integración educativa y el servicio, preparando al profesional a través del desarrollo de una postura crítica, creativa y proactiva. Esto significa que debe haber una articulación entre lo que sería el equipo básico de salud, los que intervienen en los servicios, inclusive hasta pacientes y hasta personajes de la comunidad, con aquellos que de alguna manera son los responsables de elaborar los planes de la educación permanente en salud y los facilitadores que allí terminen. La integración entre universidad, servicio y comunidad, bueno, ya lo venimos reiterando más de una oportunidad, la manera de apropiarnos de lo que es y transformar nuestra realidad local y además de la búsqueda y la posibilidad de obtener subsidios para lo que sería una práctica crítico-reflexiva en la rutina, diaria cambiante de los servicios de salud y fundamental para la concreción de la educación permanente. La necesidad de invertir en nuevas tecnologías para la automatización de procesos, educación a distancia e innovación pedagógica. Esto es una realidad y una necesidad y una limitante y una debilidad increíble. Lo vemos nosotros a diario y es que todavía aún hoy, año 2019, existen resistencias al cambio con respecto a lo que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y un rechazo hacia ésta cuando muy bien usadas y usadas como herramientas y como medios, no como fines, éstas pueden ayudar, fortalecer e inclusive potenciar lo que es la educación a distancia. En el caso de estos trabajos de estos 11 años, muy pocos hacen referencia, creo que es uno solo, a la necesidad de invertir en la nueva tecnología y en la educación a distancia. Dentro de los desafíos para la articulación de la enseñanza, trabajo y ciudadanía, se encuentra que hay una baja disponibilidad de profesionales o su alta rotación en los sectores. Esto impide, perdón, esta movilidad impide la concreción de planes y de estrategias. Hay una distribución irregular con alta concentración en centros urbanos y regiones más desarrolladas de estos profesionales, lo que aumenta la especialización, la dependencia de tecnología más sofisticada, el predominio de la capacitación hospitalaria y los conceptos inexactos de esa actividad y promoción de la salud. Aquí hay lo que también venimos abordando y que algunos de ustedes hacen referencia, que aquella personal de salud o el equipo de salud que se encuentra en ámbitos de frontera y en ámbitos con distancias geográficas importantes, suelen tener limitaciones para acceder a planes y a programas de formación de educación permanente de salud debido precisamente a las debilidades que hay en materia de conectividad, de conexión o de infraestructura y acceso a esos planes de formación. Dentro de lo que serían las políticas públicas, paradójicamente, en esos 11 años, muy pocos hablaban y mencionaban de lo que debería ser una propuesta de política pública para la educación permanente en salud. Sí se reitera que hay la necesidad de llevar a cabo el debate y que los programas deben estar basados en lo que sería un diagnóstico de las necesidades y el consenso. refieren la necesidad de que haya una formulación o reformulación de lo que es la política y dentro de los grandes desafíos consideran que debería ampliarse el tema del debate que aborde la articulación de los espacios de formación profesional y del territorio, es decir, que se intervenga en la propuesta de educación permanente en salud de los diferentes países que se sustente en un diagnóstico y que en ese diagnóstico y en esa propuesta intervengan todos los actores o los sujetos que allí hacen vida, tanto el personal del equipo de los servicios de salud, la persona responsable de la educación permanente en salud, inclusive algunas instituciones educativas y de formación, a algunos miembros de la comunidad y evidentemente con el consenso y la aprobación de lo que será el ente rector en esa materia en salud. Otra de las cosas que nosotros hablamos y incorporando un poco lo que es el lenguaje coloquial en este aspecto es que una sola golondrina no hace verano, es decir, si no tenemos recursos financieros, si no tenemos recursos humanos y tecnológicos, ¿cómo vamos a llegar a cabo planes de educación permanente en salud? En materia del otro criterio abordado, que fueron las instituciones educativas, bueno, se refiere que hay una desvinculación total entre las instituciones educativas que se ocupan de la formación en salud y los espacios de servicio o los espacios de trabajo. De allí que resulta necesaria una articulación, pero que además sea posible dentro de esas instituciones educativas la incorporación de modelos pedagógicos orientados a lo que es la pedagogía crítica, a lo que son las, a privilegiar el aprendizaje reflexivo, al aprendizaje constructivista, de aprender haciendo, aprender a hacer en contexto y aprendizaje significativo a lo largo de la vida. Entonces, privilegiar en las instituciones educativas la problematización y la construcción centrada en educación permanente en salud como un espacio de encuentro para la formación de profesionales interdisciplinarios críticos y reflexivos. Esto es otra de las realidades también, porque se tiende a fragmentar lo que son los planes de educación permanente en salud y la idea es que en esos planes de formación, de educación permanente intervengan diferentes profesionales, no sean orientados, por ejemplo, nada más a médicos o a un determinado campo específico, sino que involucre la participación de diferentes profesionales, inclusive profesionales en el área de las ciencias sociales y de otros, y por qué no, de las humanidades. Esto hago referencia a lo que yo abordaba con el doctor Mario Robérez, que decía que hablamos de integralidad, hablamos de una percepción, de una visión de calidad de vida, de la salud como buen vivir, pero que en la práctica entonces es muy medicalizada la cuestión y que inclusive algunos profesionales que no somos del ámbito de la salud como tal, de la salud clínica, no tenemos muchos espacios de participación para la elaboración y para la construcción de soluciones. Una crítica presente en cuanto a los artículos es que la organización curricular de los cursos de salud están caracterizados por la fragmentación del contenido separado al proceso de trabajo, lo que dificulta la formación del modelo reflexivo, crítico y transformador. Lo que significa esto es que hay determinados programas o cursos en materia de lo que debería ser educación, de lo que es educación continua y debería ser educación permanente de salud. Es decir, hay un abordaje muy técnico que por encima de lo que debería ser el abordaje de la situación del servicio, más con la visión integral y dirigido a la acción reflexión-acciones. En este caso, el rol estratégico de las instituciones educativas y el establecimiento de las alianzas para fortalecer el proceso de empoderamiento es fundamental. Hace falta un acercamiento entre las instituciones educativas, entre los actores que intervienen en el área de educación en permanente salud para poder desarrollar propuestas enmarcadas dentro de lo que es la realidad y para poder responder y dar soluciones a necesidades de nuestra población. Eso es con referencia a los hallazgos relacionados con la primera revisión integradora. En el caso de la segunda, donde hicimos la búsqueda exhaustiva en diferentes fases de datos que arrojaron muy pocos trabajos con respecto a lo que sería la educación a distancia, como apoyo o como marco de referencia para el desarrollo de lo que es la educación permanente salud. Tan solo siete artículos de un periodo de 2003 al 2013, que igualmente está en portugués y lo que evidencia que en español hay muy poco, o sea, no se ha hecho ningún tipo de investigación con respecto a lo que serían las experiencias o las lecciones aprendidas en el marco del desarrollo o implementación de programas de educación permanente salud. El hallazgo más resultante aquí es que la educación a distancia es una estrategia innovadora posible y potencial para lo que es la educación permanente, que facilita el desarrollo de aprendizaje dentro o fuera de la institución de salud, aunque es evidente que hay una falta de investigación en el área. No hay investigación en el área, no hay investigación de nuevas prácticas y por lo tanto no hay una evidencia tercera, pese a que de un tiempo para acá, por ejemplo en el caso de Venezuela, desde el año 2017, se incorporó lo que es el campo virtual de salud pública Nueva Venezuela y este es un proyecto que está a nivel regional, pero no hay evidencia de cómo han sido los desarrollos o los programas que allí se han dado, cuáles han sido las estadísticas, cuáles han sido las estrategias. ¿Qué aspectos hay que superar? ¿Cuáles son los desafíos en ese contexto? Dentro de las limitaciones para la implementación de los programas están relacionados con la variable de tiempo, con la preparación para lidiar con las tecnologías y la importancia del tutor como facilitador del aprendizaje. Concluye que el uso de la educación a distancia tiene una contribución importante al desarrollo de los recursos humanos en salud y esto es una de las cosas que quiero reiterar, no obstante, aún cuando hay diversas e inmensas posibilidades de potenciar la EPS a través de la educación a distancia, esto todavía no hay casos concretos de éxito, sigue habiendo un recelo y yo creo que tiene que ver más con la resistencia al cambio por el miedo a atreverse a usar las tecnologías que por otra cosa. Entonces, ¿cómo la educación a distancia apoya la educación, podría apoyar la educación permanente de salud? Es que a través de la posibilidad de desarrollar programas para la creación o para la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas y relacionales con el fin de promover el desarrollo profesional y personal de los sujetos. La educación permanente como estrategia para promover cambios en la formación y el desarrollo de los profesionales de la salud y aprender un trabajo articulado entre las esferas de gestión, los servicios de salud, las instituciones educativas y los organismos de control social. En este espacio, la educación a distancia ha demostrado una gran efectividad para la educación de adultos en el mercado laboral, pero en el área de salud aún poco es conocida. Esto es parte de lo que venimos hablando. Hoy día hay innumerables, ustedes pueden ser testigos de eso, las cantidades de plataformas donde existen numerosos cursos autogestionados, denominados MOOC y otro tipo de cosas, pero y en el campo virtual de salud pública del nuevo regional de Panamá hay una oferta increíble. No obstante, no hay una investigación que te diga el impacto que esos programas han tenido o esos cursos han tenido en lo que es el ámbito del servicio como tal. En la propuesta de educación permanente se debe determinar la calificación del equipo, los contenidos del curso y las tecnologías a utilizar a partir de la observación de los problemas que ocurren en el trabajo diario y que deben resolverse para que los servicios prestados puedan buscar en calidad y calidez. Es decir, debe haber una correspondencia entre lo que son los cursos, lo que son las ofertas de los programas, lo que son las necesidades reales y lo que son el uso de las tecnologías disponibles para que eso se concrete. Los profesionales de la salud enfrentan grandes desafíos ya que mientras experimentan las transformaciones relacionadas con las tecnologías tienen su parte de responsabilidad con el objetivo de expandir y construir el capital intelectual de la profesión en el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Es decir, o sea, somos corresponsables las personas que intervenimos en lo que es la educación permanente en salud y tenemos que ser activas y promotoras de todas aquellas tecnologías como herramientas nos ayuden a potenciar lo que son los programas de educación permanente de salud. La educación a distancia en la educación permanente de salud debe entenderse como un movimiento político que promueve la educación para el sistema de salud. Vale recordar que a través de la educación a distancia el uso de la tecnología de la información en comunicación es posible democratizar y dar un mayor acceso a aquellas personas que por motivos de historias no puedan trasladarse y acceder a contenidos y a formación presenciales. La educación a distancia llega a un número de personas y permite proporcionar al profesional la adquisición de conocimientos así como la posibilidad de demostrar capacidades, habilidades y competencias crítico-reflectivas para el desarrollo de sus funciones. Estas dos investigaciones y parte de los hallazgos que nosotros ya habíamos consensuado en ese foro implica entonces que hoy, 2019, el contexto de la educación permanente en salud se enuncia con las siguientes características. Está basada en el análisis del contexto realidad, la problematización como práctica transformadora, el trabajo en equipo multi o interdisciplinario, la integración del ámbito profesional, personal y laboral, la articulación de procesos de trabajo para garantizar la salud como un derecho fundamental y una visión de la salud como un enfoque integral, un rol estratégico donde implica la participación de todo el equipo básico de salud o el equipo de salud que interviene en esos espacios con las comunidades y con los decisores para poder ubicar soluciones que sean concretas, pertinentes y coherentes a esas necesidades detectadas en el marco del contexto. La educación permanente en salud para la adquisición de habilidades y competencias profesionales, personales y laborales, no sólo para la posesión de los conocimientos disciplinarios o técnicos. En tal sentido, las implicaciones que tiene la EPS en la actualidad para los profesionales que están llamados a desarrollar los programas en este ámbito, tiene que ver con el compromiso y la autoimplicación y dedicación por su parte. Tiene que ver con la capacidad de articular y de liderazgo para propiciar la construcción compartida y consensuada, donde el aporte de todos es valioso y donde el marco de discusión está de manera horizontal y no responde a estructuras jerárquicas. La problematización como método y el aprendizaje basado en la acción, reflexión, acción. Los espacios de construcción colectivo para el análisis, reflexión crítica, comprensión e intervención y transformación de la realidad. Hace falta espacios de debate, hace falta espacios para compartir saberes, para reflexionar acerca de las experiencias, para identificar cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son los aspectos a superar. El aprendizaje significativo, el trabajo en red colaborativo y apropiación del conocimiento. Esta apropiación del conocimiento tiene que ver no solamente con los conocimientos técnicos, sino con los conocimientos que permitirán un mayor desempeño a lo largo de tu vida y que donde se encuentran involucrados y donde deben participar los sujetos de la comunidad donde está inserto el servicio. Resulta inmediato, importante, fundamental, trascender la visión que se tiene de la educación permanente en salud como educación continua. Si bien es cierto que la educación continua forma parte de la educación permanente, esta tiene que estar supeditada a algo mucho más allá que el uso de metodologías fragmentadas con el uso de métodos de enseñanza tradicionales y con contenidos limitados a un aspecto técnico. Las políticas públicas de desarrollo personal, interpersonal y laboral para la transformación de la realidad en salud deben hacerse y deben ser construidas y deben ser consensuadas. No se puede concretar ninguna acción si no hay recursos financieros, si no hay recursos tecnológicos y si no hay un talento humano que se ponga para hacer la tarea. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación son fundamentales para potenciar esos espacios de educación permanente en salud y los planes de educación permanente tienen que estar respondiendo a una direccionalidad estratégica, a responder a las necesidades de los sistemas de salud de cada uno de sus países y orientados a la concreción y al éxito de personas con un enfoque integral de la salud para poder incidir en lo que se debería la atención en salud con calidad. En el marco de eso, entonces hacemos referencia que toda acción o estrategia de educación permanente en salud contempla una acción formativa. Aún cuando pudiera haber la desvinculación o la falsa concepción de que esa acción formativa tiene que estar orientada nada más a un aspecto técnico, lo que queremos resaltar aquí es que cualquier propuesta de intervención, proyecto o programa que ustedes vayan a desarrollar lleva implícito una acción formativa, una acción formativa, una acción educativa, como ustedes la quieran llamar. Y que esta propuesta de educación permanente contempla ciertos elementos, elementos que van a estar presentes sea la educación permanente o la acción educativa llevada a cabo a nivel presencial como bajo la modalidad virtual. ¿Qué elemento contempla? Es una, como ya hemos venido reiterando, está basada en contexto y responde a una audiencia determinada. Esa audiencia y ese contexto determinado tiene que partir de un diagnóstico que ustedes deberían haber hecho ya, de una priorización de cuáles son las situaciones que que deberían ser solventadas, por supuesto tomando en cuenta las factibilidades que estas propuestas se llevan a cabo en su ámbito. Pero evidentemente esto tiene que ver con el paso 1 que había que hacer en el módulo 2, identificar mediante la metodología de algo de problema, cuál es la situación, cuáles son las posibles causas, cuáles son las posibles, los problemas más prioritarios y cuáles son las posibles consecuencias de esas necesidades que ustedes detectaron. ¿Por qué? Porque a partir de esa detención es que ustedes van a establecer unos objetivos, unos objetivos que tienen que estar orientados a el desarrollo de programas o propuestas de educación permanente de salud para aportar soluciones en esa necesidad particular. Esos objetivos tienen que ser objetivos medibles que se puedan identificar cuál es el alcance que van a tener cada uno de ellos y poder transformarse en metas de aprendizaje a través de una serie de estrategias didácticas. Es decir, ¿qué pretendo yo lograr con esta acción educativa? ¿Cómo yo voy a constatar que mi acción educativa está respondiendo a los objetivos para los cuales yo desarrollé el determinado programa? ¿Cómo yo voy a hacer para conocer si de verdad las personas que están o la audiencia que va a participar en esta acción formativa? Voy yo a saber y a medir que, ¿cómo voy a contactar que ellos están adquiriendo las habilidades, las destrezas para la transformación de esta realidad? ¿A través de qué estrategia puedo yo ir identificando qué cosas son importantes o qué aspectos tengo que considerar para que se desarrolle esa habilidad? Eso tiene que ver con la estrategia didáctica y evidentemente tiene que ver con cuáles son los contenidos que yo voy a usar para esta acción formativa. Esos contenidos por supuesto tienen que responder preferiblemente a unos criterios de pertinencia, de relevancia, de actualización, de confiables y que de verdad vayan enfocados a cada una de las metas de aprendizaje. Y unos recursos, ¿cuáles son esos recursos educativos que me van a sustentar este programa? ¿Qué cosas o eso lo puedo identificar a través de la búsqueda en la web sobre qué contenidos hay? ¿Por qué? Porque tal como lo dije, como marco de referencia para desarrollar una acción, tiene que uno hacer investigación y en el caso de los recursos disponibles es ver cuál me sirve para yo no tener que construirlo todo desde cero. ¿Cuál puedo yo adaptar? ¿Cuál puedo yo reusar? ¿Cuál me puede dar a mi idea sobre lo que yo quiero conseguir y construir con ese recurso educativo? Y el proceso de evaluación integral, que es un proceso que no es al final, que no es calificativo, sino que es un proceso que es continuo. Y aquí voy a hacer referencia, en el caso del uso de las tecnologías para el desarrollo de programas de educación permanente en salud usando las tecnologías, es partiendo de ese aprender haciendo, es todo lo que hemos ido construyendo a través de este curso de educación permanente en salud. En este caso, respondiendo a las preguntas, ¿cómo y para qué las tecnologías de información y comunicación pueden ser o deben ser incorporados en los procesos de educación permanente? En primer lugar, porque existe la posibilidad de crear y desarrollar entornos virtuales de aprendizaje que sustenten y que permitan el desarrollo de programas de educación permanente en salud. Estos programas o entornos virtuales de aprendizaje, también se les puede incorporar herramientas de autor o de maquetación de contenidos para potenciar lo que es los recursos que se vayan a construir y la interactividad y con una gran ventaja, en el caso de que estén abiertos, que puedan ser reusados y adaptados por otras personas, siempre y cuando se le haga el reconocimiento a la autoría. El desarrollo de comunidades de aprendizaje para el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias a través de las redes sociales e inclusive de los espacios previstos en los entornos virtuales de educación a distancia, pueden los participantes, los especialistas, los tutores, los facilitadores conectarse con otras personas y pueden enriquecer todo lo que tiene que ver con el proceso, pueden intercambiar ideas, pueden intercambiar soluciones, pueden consultar en un momento determinado. Las redes sociales se ven no solamente como para promover las actividades, sino que también como espacio para la reflexión y construcción colectiva, las videoconferencias y webinares como alternativas para contactar especialistas alrededor del mundo, acortando todo lo que tiene que ver con las limitaciones geográficas y la posibilidad de darle visibilidad y acceso abierto a la producción intelectual mediante la creación de repositorios institucionales o temáticos. Y cómo entonces, dentro de todo este marco de acción que es bien amplio, que es importante y que es estratégico, cómo nosotros entonces usamos en este caso la plataforma de el Horas Cono, que es realizada o sustentada y apoyada en el sistema de gestión de aprendizaje Moodle, un sistema que de alguna manera ya es conocido a nivel mundial, que es bastante intuitivo. Y entonces, una vez que ustedes ya detectaron las necesidades, ya priorizaron los problemas, ya seleccionaron aquel que va a ser objeto de su acción de formación en educación permanente salud y que les permiten haber seleccionado ciertos contenidos, entonces pasan a tener la decisión o a tomar la decisión de ver cómo van a desarrollar esa propuesta de formación en el marco de que es el entorno virtual de aprendizaje. En este caso, yo voy a valerme de la imagen desarrollada por Yadira en el anexo de lo que son el contexto de la educación permanente en salud Horas Cono para ir explicando cada uno de los procesos o de los elementos que intervienen en esa propuesta formativa. ¿Cómo se trata de aprender haciendo? Bueno, vamos a ir haciendo y vamos a ir aprendiendo. En primer lugar, una vez ya voy a partir de ya que ustedes ya tienen su propuesta de la acción formativa, tienen que identificar cómo quieren ustedes que se lleve a cabo. Y voy a referirme aquí a esa propuesta con el uso de las tips. Si lo quieren que esa actividad o ese programa o ese curso sea tutoriado, como es el caso que nosotros estamos haciendo de la educación permanente en salud en estos momentos, que es un curso con tutoría y es un curso con una facilitación bastante importante porque no solamente hay las opciones de que ustedes intervengan en los espacios, en el entorno virtual de aprendizaje, sino que se crearon espacios informales para que ustedes puedan aclarar dudas, para que puedan discutir, para que puedan consensuar. Y además de eso, se les envían los materiales vía correo electrónico, se comparten por WhatsApp, hay un grupo inclusive en Facebook que todavía no ha sido usado. Es decir, ustedes no deberían tener la excusa de que no pueden porque se les han enviado, va por diferentes medios, estos recursos y los contenidos para que ustedes de alguna manera puedan leer, puedan reflexionar y puedan aportar. La otra modalidad es autoaprendizaje, que esto no tiene tutoría y que esto debería estar orientado más a cuando las personas ya tienen un dominio más grande de lo que es la autogestión de los aprendizajes y donde no requieren tanto el proceso de facilitación o tutoría. Y hay las opciones que son mixtos, que contemplan actividades de aprendizaje basado en la tecnología y actividades presenciales. Después que ustedes definen eso, van a hacer lo que se llama el diseño instruccional. ¿Qué es el diseño instruccional? El diseño instruccional es la construcción de ese que si nos trasladamos al ámbito presencial sería el programa curricular, el programa del curso, el programa o la agenda de contenido, el sílabus, como se le llama también en educación a distancia. ¿Qué está reflejado allí? La identificación o el nombre del curso, cuáles son las unidades de aprendizaje, cuáles son las estrategias didácticas, cuáles son las palabras claves, en este caso esto es importante para el momento de que se haga una búsqueda, las personas puedan, a través de esas palabras claves, recuperar ese curso en particular, cuál es el propósito o la finalidad de esa formación, las competencias que se quieren desarrollar y capacidades que se quieren adquirir a través del curso, la metodología que se va a usar para ello, el calendario y la bibliografía o los materiales que van a sustentar esos diferentes contenidos. Con este diseño instruccional se construye lo que debería ser la propuesta formativa desde el inicio hasta lo que serían los contenidos como tal. Luego hay un tercer paso que en este caso, por ejemplo, volviendo al diseño instruccional, es lo que tuvo que construir Yadira en su momento para poderlo transferir a lo que es el espacio virtual de aprendizaje del Horascono, que allí está contemplado y que eso, cada uno de estos aspectos. Es el documento que tuvo que ser consensuado y aprobado por el Horascono para ya proceder a materializarlo en este campus. Y es lo que cada uno de ustedes ha observado y ha desarrollado y ha ido en las actividades que han ido participando en el entorno como tal. En este diseño instruccional, por supuesto, que responde a unas unidades de aprendizaje. Esas unidades de aprendizaje pueden ser a través de módulos, como es el caso de este curso, o a través de lecciones. Cada módulo tiene un objetivo particular, tiene unos elementos de competencia a alcanzar, tiene unas actividades de aprendizaje para adquirir esas habilidades y tiene unos recursos instruccionales. Esos recursos instruccionales son esos recursos educativos que los van a ayudar. En este caso, un video, un tutorial que es construido para que ustedes puedan acceder a una actividad como tal, una guía para llevar a cabo una determinada actividad, unos espacios como los que son construidos en el curso, este curso que a través del WhatsApp, donde se les explica y se les llaman a participar para ver qué dudas tienen, para ver y para consensuar cómo se puede abordar y cómo se pueden ajustar estas unidades de aprendizaje y este curso. Porque una de las cosas que tenemos que tener presente siempre es que esto no es una camisa de esfuerzo obligada. O sea, que si estamos promoviendo la acción, acción, reflexión para la transformación, no podemos ser rígidos y que no podemos establecer y no podamos hacer ajustes en el transitar del curso porque nuestro motivo principal, fundamental y la meta es que ustedes se empoderen y que ustedes aprendan. Eso es el motivo final que debería estar enfocado en cualquier acción educativa, en educación permanente de salud. Porque no vale de repente decir, ah, bueno, sí, se hizo un curso, pero la mitad abandonaron al inicio o muchos no lo concluyeron o una nota, no, aquí no vale, o sea, no es la naturaleza de la educación permanente de salud, la naturaleza de la educación permanente de salud es que ustedes salgan con los conocimientos, las habilidades y destrezas para poder multiplicar, para poder compartir y para poder transformar sus espacios. Estos contenidos didácticos, las unidades de aprendizaje están compuestas por contenidos didácticos que responden a una estructura, a una organización, a una exploración y, bueno, en este caso se respeta lo que son el derecho de autor y las propiedades intelectuales, por lo tanto, los contenidos que ustedes van a ver aquí tienen que ver con contenidos que usan licencias Creative Commons o licencias de atribución. Son contenidos abiertos donde, en su mayoría, permiten el acceso a esos conocimientos y, en algunos casos, la adaptación o reusar esos tipos de conocimientos y, en otros casos, tal cual, usarlos como lo tienen presentado. Lo importante aquí es que hay una diversidad de recursos y de contenidos que pueden ser usados y que pueden ser sustentados y que pueden avalar cada una de esas unidades de aprendizaje. En este contenido didáctico, también responde a una norma de citación, en este caso, las normas APA, a una modalidad de entrega, o sea, el contenido cuando va a ser entregado, a ustedes no se les entrega todo de una sola vez para no saturarlo y como esto es un... La idea es que ustedes se apropien y aprendan, se les van dando los contenidos así de manera paulatina, con explicaciones, con guías, con tutoriales, con discusiones, con llamadas, con todo un proceso de acompañamiento y de facilitación para que ustedes puedan llevar al final del curso y puedan llevarse todas esas capacidades y esas habilidades y puedan replicarlas y para el bien de la comunidad donde sirvan. Los recursos, los recursos, bueno, tienen que ver con todas aquellas posibilidades o elementos o materiales que van a sustentar esos contenidos, que estos pueden ser recursos síncronos, como en este caso, la videoconferencia, o recursos asíncronos, como un foro o un mensaje donde no está la participación inmediata y la respuesta inmediata, el tú a tú, el cara a cara, o en este caso, pantalla a pantalla, sino que ustedes vean sus inquietudes y posteriormente se les dan respuesta. Los recursos de la web punto cero, que son todo lo que tiene que ver con la parte de cómo crear contenidos interactivos, de la parte de pantalla, ya una serie de cosas que de alguna manera requieren un marco o un curso adicional, porque ya es como manejar ciertas herramientas, el uso de repositorios para lo que es la construcción y la selección y almacenamiento de los contenidos creados en un curso, o la consulta a otros repositorios para ver qué tienen al respecto y que nos puedan servir para sustentar nuestra propuesta. El ambiente de aprendizaje, que se concreta en un espacio virtual con una secuencia de aprendizaje y un proceso de evaluación, que en este caso el proceso de evaluación es continua. A usted se le hizo una prueba diagnóstica, a usted se le hizo el comienzo de este curso algunas preguntas que indicaron que, por ejemplo, permitieron determinar que la mayoría de ustedes son más visuales que auditivos, por lo tanto, este curso tiene que ver con muchos recursos que fomentan lo que es la parte visual. Por ejemplo, contenidos bien agradables a la vista, diseñados con el uso de técnicas y de colores importantes, presentaciones interactivas que usan diferentes imágenes, con unos videos editados también que Yadira hace una labor maravillosa con eso, y tiene que ver con una evaluación del proceso, que es lo que acabamos de hacer antes con una encuesta que a ustedes les fue enviado, donde de alguna manera se identificaban cuáles eran las limitantes por las cuales ustedes no podían cumplir con algunas de las actividades para hacer los ajustes necesarios en el transcurso de lo que es el curso. Y hay un proceso de integración que tiene que ver con, después de cada módulo, tal como lo vimos en el módulo 1, donde nosotros hacemos un proceso y donde damos a conocer las lecciones aprendidas, qué aprendimos de esto, qué cosas tenemos que superar, qué cosas nos faltó incorporar, y que son importantísimos. Por eso hablamos que el proceso de evaluación en este caso es un proceso continuo. Estos contenidos responden a unos estándares y a unos estándares internacionales, responden a una metodología ya comprobada, responden también a una práctica ética y responsable. En líneas generales, entonces tenemos que la educación permanente en salud apoyada en las tecnologías de información contemplan más ventajas que limitaciones. Que para potenciar los espacios de formación orientados a la educación permanente en salud se requiere no solo de inversión en tecnología con actividad e infraestructura, sino que es preciso avancer la resistencia al cambio. Y esto es importante, sobre todo cuando, desde mi experiencia, cuando uno coincide con personas que tienen algún rol directivo o supervisorio en determinados cursos, se nota cierta timidez al momento de hacer intervenciones. Y esto tiene que ver mucho con lo que no lo tienen los niños, que los niños son bien espontáneos, que no les importa el miedo al ridículo, que al fin y al cabo no es una ridiculez, que no les importa decir que no saben, pero que están dispuestos a aprender. Eso tiene que ver con un cambio de lo que tenemos que tener nosotros para poder aprender a aprender y aprender a hacer. La constancia, la dedicación, el compromiso, la empatía, la solidaridad, la asertividad y la polivalencia son parte de los valores que tenemos que fomentar y que tenemos que promover. Hoy por hoy, ningún profesional puede estar exento de la posibilidad de que sus ámbitos laborales y sus ámbitos personales y sus ámbitos en la comunidad tengan que hacer diferentes o diversas cosas más allá de las partes técnicas. Por lo tanto, tenemos polivalentes, estar abiertos a aprender nuevas cosas, todo lo que de alguna manera contribuya y enriquezca nuestros espacios. Por último, ya es una consigna muy mía que aprender y compartir lo aprendido debe ser nuestro objetivo en cualquier ámbito de actuación. Que el construir juntos es lo que hace valer el término de ciudadanía, de construcción colectiva. Y el caso de las fuentes consultadas acá les dejo los diferentes vínculos que les van a permitir acceder a esos dos estudios que les recomiendo lo consulten con mayor profundidad para que puedan tener una idea más clara de lo que es la tendencia en esos periodos de 2001 a 2003.